Fue presentada la convocatoria para el concurso anual de periodismo Manuel Montalvo Solís, esto por el ayuntamiento de Ciudad Valles que encabeza Jorge Terán Juárez, en donde los trabajadores de los medios de comunicación podrán participar en diversos géneros encabezados por el de noticia. Este martes por la mañana la directora de comunicación social Margarita Almaguer Velázquez, quien fue acompañada por el primer regidor José Láraga González y el secretario del ayuntamiento Luis Fernando González Castañeda, dieron lectura al documento firmado por el presidente. Dijeron que a partir de esta fecha inicia la recepción de los trabajos en prensa escrita, radio, televisión y periódicos electrónicos que se hayan publicado o difundido en el periodo comprendido entre el 16 de mayo del 2016 y el 15 de mayo del 2017. Mencionó que cada ganador obtendrá 10 mil pesos de un reconocimiento así como una presea, mismos que serán entregados en un evento el Día de la Libertad de Expresión, aunque aún falta definir el lugar y la fecha. La directora de comunicación social dijo que el jurado será integrado por personajes de reconocida experiencia en medios de comunicación y géneros periodísticos y el cierre de registro será el 23 de mayo próximo. En cuanto al mérito periodístico, serán recibidas las propuestas acompañadas de su hoja de vida, que esa misma va a determinar quién será el ganador. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Julio Reyes Espinosa. El Mañana Multimedios.